La tercera habilidad es centrifugar. Cuando yo paro y conecto con cuerpo, porque el cuerpo necesita que paremos, también paro aquí, silencio, conecto corporalmente y aquí trato de apreciar en qué programa estoy, en qué emoción estoy, qué es lo que está presente en mí, qué es lo que debo atender. Porque hay experiencias que impactan de una manera, con poca intensidad, pero hay experiencias que impactan con mucha intensidad emocional. En cierto modo, el centrifugar es apreciar en qué programa estoy. Estoy en tristeza, estoy en alegría, estoy en enfado y ahí determinar cuál es mi necesidad. Porque si yo no identifico qué es lo que necesito, probablemente lo vulnere y pise o me pisen mis necesidades y eso me va a apagar. Tengo que parar y qué es lo que estoy sintiendo ahora, qué es lo que yo necesito ahora. Con mi vida, qué decisiones siento que debo tomar.